Y tras la negativa de acceso al interior de esa reunión a miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, comenzaron las protestas a las puertas de la Cámara de Comercio de Cuenca. Una sonora cacerolada en la que participaron cerca de 100 personas que siguen pidiendo explicaciones al director gerente del SESCAM sobre el futuro del Hospital Virgen de la Luz. Hemos llegado a tener alguna con él, pero por supuesto que no nos ha contado nunca nada. O sea, ese es su sistema, no explica nada. Y hoy ha tenido también una reunión y parece ser que tampoco ha dicho mucho. Mientras tanto, en el interior de las oficinas, el director gerente del SESCAM, Luis Carretero, acompañado del delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Rogelio Pardo, del coordinador de Servicios Periféricos de Sanidad, Carlos Navarro, y del gerente del Hospital Rodolfo Antuña, explicaban a puerta cerrada a empresarios de la provincia la actual situación del Hospital Virgen de la Luz. De lo poco que ha podido trascender el contenido de esa reunión, siguieron sin darse datos sobre cuál va a ser la reducción del presupuesto en el hospital. Algo que se repitió en una reunión mantenida por la mañana con la Junta de Personal, donde desde los sindicatos han asegurado que salieron de la reunión sin ningún dato concreto en torno al futuro de los trabajadores interinos. La cacerolada estuvo vigilada muy de cerca en la calle Calderón de la Barca por hasta tres coches de policía.